Al zumbido de unos cuernos Por el gente nueva llamado Un ejército equipado Compuesto por una plebada Andamos encapuchados Esperando la llamada Para salir como un rayo Y destrozar a esas ratas Inquietos, firmes, violentos Por eso no hay quien los mare Le dan gas al enemigo Que a todos los que disparen La plaza está segura Que al viejo siempre complace ¡Dale va señor! ¡Ánimo! ¡Dale va pa' la gente nueva! Malignos, endemoniados Así es como catalogan A los de nuestro cartel Pues la prensa mal informa No matamos a inocentes No más los que nos provocan A la orden de su mano Y el que lo respete al diablo Sus plebes muy bien alertas Con sus cuernos va peleando Caladores siempre fieles Al jefe bien respetando Un saludo pa' mi gente Pa' todo mi nabojoa Respaldamos a los buenos Al cartel de Simaloa Con tiros fuertes al viento Celebrando la victoria Celebrando la victoria ¡Hoy lo más! ¡Es cierto compa! ¡Hoy lo más! ¡Hoy lo más!